Por amor al mediodad, ya confío un peditazo Mientras que viví y seguí viviendo Para luego contarlo, ya pide esos recuerdos que yo son Reconocido, lo bueno y lo malo Yo solo quiero paz, por amor al mediodad, yo me levanto Porque a veces os llaman, mejor estar conmigo Y mi señor y mi señor que están mirando Con el salto, yo te lo digo, que estás escuchando Se va a ser por mi sin discutirlo Y yo le voy a mirar, mi corazón, mi corazón Cuando solas, mi corazón, mi corazón Como en bluquera, mi amor 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 Lo que pase, los años, mi corazón perdura Las redes son los que lo permiten, la pared la fuente, porque no ha de ser el fiel, estos cambios no te vienden, y otros que no se divierten, pero no lo permiten por siempre, estos músicos me decían, la gente se lo mantendría leal, pero no depende antes, y aquí no los llores que te enfrentes, que te enfrentes con el puño alto, con el alma, con la gente, con la mente, será que es suficiente, con lo que haces, para dejar el total, tengo un paso, el paso, el paso de las redes, con la gente, 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 con la gente,